Significado del sueño cuando un león persigue a alguien El rugido de un león es fuerte e imponente, por lo que no es de extrañar que el dicho se haya introducido en el vocabulario de muchos pueblos. Rugir como un león aloace a alguien que parece dominante y quiere intimidar a los demás. En la mitología griega, la quimera estaba formada por partes del cuerpo de un león, una cabra, una serpiente o un dragón. La criatura híbrida suele tener dos o tres cabezas en las representaciones antiguas, una de las cuales era una cabeza de león con una gran melena y una boca aterradora y abierta. Representaba la parte agresiva de la criatura mítica. También se pueden encontrar partes de un león en un esfinge. Los leones son los reyes del desierto, es el segundo felino más grande y el mayor depredador terrestre de África. Solo el tigre lo supera en tamaño. Estos majestuosos animales miden más de dos metros y pesan unos 200 kilos. En su entorno natural, en las estepas de África, el león se sitúa en la cima de la cadena alimentaria con su impresionante tamaño y forma. Con sus afilados dientes y su elegante velocidad, incluso los peligrosos cocodrilos o los gigantescos elefantes están indefensos ante los grandes felinos. Por lo tanto, no es de extrañar que el león en un sueño represente cualidades como el valor, la fuerza, el poder, el orgullo, la energía y el empuje. Además, hay un cierto grado de agresividad, instinto y amenaza. El contexto onírico en el que se inscribe el animal y los sentimientos que uno siente durante el sueño son importantes. Soñar con león puede tener diferentes significados dependiendo de la situación. Acariciar a un león requiere una cierta dosis de coraje e intrepidez. El símbolo onírico correspondiente representa la confrontación del soñador con sus problemas cotidianos, que quizá haya evitado hasta ahora. Acariciar al león indica que ahora está preparado para enfrentarse a sus miedos, de modo que puede atreverse a empezar de nuevo sin trabas. La matanza de un león en un sueño puede ser una experiencia onírica muy perturbadora que puede ocupar al soñador mucho tiempo después de despertar. Es importante saber que no se trata de matar en sí, sino de enfrentarse a sentimientos y sensaciones negativas, que pueden haber sido una carga para la persona que sueña durante mucho tiempo. El león representa la fuerza, el poder, no en vano es el rey de la selva, y también la sabiduría y la nobleza. Entendiendo esto, sería deseable que soñaras que te has convertido en un animal como el león y no que eres perseguido. Un león atrapado puede indicar que uno está protegido y a salvo de un adversario en el mundo de la guardia. A veces, el animal aparece incluso como mascota en este contexto. Un león acompañado de un león joven o de cachorros de león es un símbolo siempre positivo que indica gran éxito e influencia. Una leona representa la felicidad en el hogar. Sin embargo, estoy seguro que la percepción que tengas en el mismo sueño es de vital importancia para conocer el significado. Esto es todo, esperamos que este video haya sido de su agrado. Si es así les invitamos a dejar su comentario en la parte de abajo, suscribirse al canal y regalarnos un me gusta. Hasta luego.